Buenos días, el motivo de mi presencia aquí y ahora es aclarar y desventir ciertas afirmaciones que ha recibido el apuntador del Grupo Municipal Socialista referente al Centro Fondo. Lamentamos que, no sé si por desconocimiento o por desinformación, asuntas que poseen el apuntador del Grupo Municipal Socialista haya llegado a realizar afirmaciones erróneas tras heridas a los aspectos fundamentales del Centro Fondo, por una parte la contratación del personal y por otra parte el desarrollo de las actividades que hay en el lugar. Actualmente, el pliego en el artículo 13.4 dice que el contratista designará un coordinador debidamente cualificado en posesión de titulación universitaria de grado medio relacionada con el objeto de la actividad y experiencia de trabajo que lo ha valido. El contratista deberá disponer a sí mismo durante todo el horario de apertura del Centro un animador con perfil adecuado para el desarrollo del programa. Nosotros, ahora mismo, en el Centro Joven, tenemos cuatro personas contratadas, los monitores de lunes a, bueno, de tersemana y todos de fin de semana. Una de ellas, que es en concreto la coordinadora de los monitores, tanto con la empresa como luego con el técnico de juventud, es licenciada en Psicología, diplomada en Trabajo Social, máster experta universitaria en intervención socioducrativa de menores y además posee el título del monitor de ocio y tiempo libre. Otro monitor de los de fin de semana es el programa de ministerio y monitor de ocio y tiempo libre. El tercero, ingeniero de sonido y monitor de ocio y tiempo libre. Y el cuarto, monitor de ocio y tiempo libre y formación artística y musical. Todos ellos, cada uno de los que han obtenido un puesto de trabajo a raíz de la puesta de marzo en el Centro Joven de la Sociedad. Cuatro jóvenes calorricanos que tienen ahora mismo un puesto de trabajo gracias al Centro Joven municipal. Además de acreditar la titulación, un acorde con la exigencia del PEO, que es un de congresos mínimos exigidos en las cláusulas administrativas del mismo, aprovecho en este momento para apostar y para apoyar totalmente, con absoluta satisfacción, el trabajo que están desempeñando los cuatro trabajadores del Centro Joven. No solo por su ilusión, por su entusiasmo, sino porque, repito, más de 10.000 usuarios jóvenes de edad comprendida entre 14 y 13 años, primero de las de hoy, 30 años han pasado por el Centro Joven. 10.000 usuarios en un año para el dictamiento de cada obra y para esta concejala de juventud en este momento es un éxito extraordinario. Centrándonos sobre todo porque el Centro Joven de nuestra ciudad, a excepción de los otros jóvenes de la Rioja, la mayoría de ellos, no conozco ninguno que sea como el nuestro, pero si vosotros lo conocéis tampoco tengo ningún problema en aceptarlo. Pero quiero romper una lanza con el nuestro. Diferencia de la edad de la Biblioteca de la AESO. La edad de la Biblioteca, recordad que es el casesto de primaria, y que más de 6.000 chicos en edad de la Biblioteca han pasado por nuestra Biblioteca Municipal. O sea, 10.000 jóvenes mayores del primero de la AESO, más de 6.000 chicos hasta el sexto de primaria han pasado por la Biblioteca de la forthencia del 2013. Es decir, 16.000 usuarios entre edades comprendidas de primaria y edades de centro joven han pasado por nuestra ciudad participando en todas las propuestas, actividades que se llevan a cabo en ambas instituciones de las que me siento especialmente agudiosa, en ambas, tanto por el personal que está llevando a cabo el trabajo, por el seguimiento que se hace técnicamente, los técnicos que están encargándose de hacer el seguimiento, como por parte mía, que me reúno concretamente con los jóvenes con mucha regularidad para hablar de sus virtudes, sus percepciones y de ver qué es lo que no funciona para poder cambiarlo. Podemos atacar muchas cosas, pero la falta de implicación y las irregularidades y la falta de cumplimiento en el programa de actividades me parece bien. De una frivolidad y de un desconocimiento tan absoluto, que me genera muchísima tristeza que el Grupo Municipal Socialista tenga tiempo de dedicarse a criticar un servicio que está empezando a despegar, con el esfuerzo y el trabajo de muchísima gente, muchísima de los que me incluyen, muchísima gente, pero tenemos los trabajadores, tenemos los técnicos, tenemos los chicos, los jóvenes, con sus reuniones, con sus aportaciones, que este sea motivo de crítica del Grupo Municipal Socialista, porque no se me llama, me resulta sorprendente, o criticar algo que está empezando, es como molestarme mucho que las cosas vayan bien. En cuanto al otro aspecto criticable, bastante abiertamente, que es el programa de actividades, que tampoco ha dicho el aportador del Grupo Municipal Socialista, que tampoco se acoge a las estrategias en el pliego. En el pliego se establece un programa de actividades genéricos, porque como todo el mundo sabe, cuando se pone en marcha una prestación de un servicio, como ha sido el Centro Jóven en nuestra ciudad, de una gran ambición, por parte del tipo de gobierno que lo puso en marcha local, del tipo de gobierno que ahora mismo está, se pone en marcha con unas actividades básicas. Se pone en marcha, empiezan a funcionar con determinadas actividades, hasta que nos damos cuenta de que el Centro Jóven es que es Jóvenes y para Jóvenes, y hay que involucrar a los Jóvenes en la realización de las actividades. Ahí es donde nacen, y os he explicado, en toda la nueva de prensa que hemos estudiado, sobre las actividades del Centro Jóven, se tienen reuniones trimestrales, con todos los jóvenes que acuden el día que queramos, pues se hace la convocatoria de tránsito electrónico, a través de boca a boca, de personal, de semana previo, se queda una vez al trimestre de manera oficial, para que los jóvenes hagan sus apuestas con nuevas actividades, para que sopecen las actividades que se han llevado a cabo en el trimestre anterior y propongan nuevas actividades. Con lo cual, las actividades que están llevando a cabo ahora mismo el Centro Jóvenes son las actividades que los jóvenes de Calahorra quieren que se lleven a cabo. Nosotros nos ceñimos a plasmar en un programa las actividades que los jóvenes nos piden. Les damos escucha a los jóvenes, apostamos por las ideas de los jóvenes y por la participación de los jóvenes, que es nuestro único cometido. Y la apuesta de esta concejalía va a seguir siendo apostar por los jóvenes y para los jóvenes. Si eso con el Estado Azul Comunicipal Socialista, pues me genera muchísima tristeza y sobre todo una gran detección. Pero el Centro Jóvenes está funcionando muy bien. Los jóvenes se sienten protagonistas de lo que se va a llevar a cabo allí. Son jóvenes activos, concretamente este fin de semana se ha llevado a cabo una de las actividades, el sábado concretamente a las 7 de la tarde, 66 chicos participaron en una actividad de MasterChef. Para nosotros es un éxito absoluto que tengan un foro los jóvenes mayores de primero de la ESO y que tengamos el mayor número de socios activos que son de 14 y 17 años. Es un éxito basado en muchísimo esfuerzo, en muchísimo trabajo y en muchísima comunicación y diálogo para los jóvenes y con los jóvenes, que son los protagonistas indiscutibles. Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, la ciudad de Calahorra y en este caso los jóvenes de nuestra ciudad. Muchas gracias. Por relaciones del trabajador con la empresa, uno de ellos fue el Esteriño y el otro se me ha dicho. Yo no tengo por qué entrar a valorar cómo una empresa se haciera. Yo tengo que valorar los resultados, la edificación y la actividad. Creo que las cuatro personas que están cumplen con el pliego, creo que cumplen con la formación y creo que los 158 padres de estos 158 jóvenes que están en estos jóvenes pueden tener la tranquila y absoluta paz de pensar que sus hijos están bien atendidos, no solamente atendidos físicamente, no están bien cuidados, sino que están bien atendidos, educados y que satisfacen a estas personas las necesidades de formación y de ocio. Yo tardé en este momento, en si no, si tiene tres años de experiencia o no, me parece que exigen el pliego en las clases administrativas. Yo se traigo el pliego de las clases administrativas. Con el informe técnico me remito a lo que yo tengo y tengo que repetir que todos ellos tienen una formación que se quiera concrecer las expectativas de las clases administrativas del pliego, que es mi única atreveridad en mi perspectiva. Y la satisfacción en la comparación con otros centros jóvenes de la población y... Los otros centros jóvenes, por ejemplo, en Logroño, hay bastantes centros jóvenes, bueno, esto no conocemos ninguno que trabaja como el nuestro a nivel de edad, se abundiene de alguna manera la biblioteca con centros jóvenes, con lo cual es mucho más fácil hacer fieles a chicos de 10, 11, 12 años, 9, 8, pues porque los padres somos los que decidimos por ellos. Los padres llevamos a las cosas de la biblioteca un poco a nuestro criterio, sin embargo los chicos a partir del primer edad se tienen que decidir que debería ser otro joven, porque en el primer año se apuntaron a un grupo importante de chicos, se apuntaron sus padres y luego los chicos no fueron, por lo cual el siguiente año se crea un vínculo de fidelidad que van, los que lo han pasado bien, los que han participado, disfrutado, conseguirán el centro joven, han conocido y los que no, no van. Por lo cual todas las personas que ahora son socios del centro joven han decidido voluntariamente ser socios del centro joven. Y ya tienen una edad que son edad y salir por ahí. O sea, estamos dando una alternativa de negocio que es el único objetivo. O sea, es que perderme en si uno de los chicos tiene tres años de experiencia porque el pliego en algún momento en una línea retomplida dice, no, no lo sé, no sé si dice que los cuatro, yo supongo que los dos, que tiene que haber un coordinador, no los cuatro tienen que ser coordinadores, no los cuatro tienen que tener el criterio del contratista, el criterio del ayuntamiento y el criterio de la empresa. Bueno, el criterio del ayuntamiento fundamentalmente es que funcione, que funcione bien, que la gente esté preparada, que sean personas que transmitan valores, que transmitan ilusión, que transmitan responsabilidad y que los chicos hagan del centro joven algo suyo. Que vuelvo a repetir, estoy a disposición de todos los jóvenes, que el otro día muy bien lo leí, me encantó el artículo, le comenté a Isabel, estoy a disposición de todos los jóvenes de nuestra ciudad, del centro joven de medicamento, para cambiar lo que sea, para avanzar hacia donde sea, para esa granja de edad que yo dije que estamos entre los 18 años, que no son socios del centro joven, pero que tampoco demandan otro tipo de actividades, pues que estamos para eso, pero para eso estamos, vamos a discutir sobre eso, vamos a aceptar ideas del Partido Socialista para mejorar el ocio nocturno de nuestra ciudad, no para criticar si cumple o no cumple el pie o, porque la titulación dice que tenía que ser tres años, a lo mejor este chico tiene dos y cinco meses, no lo sé, no sé si tiene dos años de experiencia, no lo he mirado, no lo considero del pie o de sus administrativas, que es el que yo estoy hablando, pero que están haciendo un trabajo extraordinario, que tienen una titulación que supera con que se reexigida por el cielo, es así, que volvemos a decir que el centro joven no funciona, que me extrañan la satisfacción de la concejal y del ayuntamiento, pues que desconocimiento y que va a ver a ver, y que afirmación tan pasía, en fundamento a qué, en fundamento a qué es una mala gestión, en fundamento a los 158, en fundamento a los 168 que participaron en la feria del Masterchef, en fundamento a los 154 padres que van a hablar con líder y con carlos facilitarles por cómo se han trabajado el centro joven, en fundamento a qué, es que no sé en qué fundamento, por lo menos cuando hago una afirmación del tipo deficiente, que es deficiente el funcionamiento del centro joven, en base a qué es deficiente, a qué, a que no reunimos con los jóvenes, a que los jóvenes no opinan, a que tengo que imponerles un criterio por qué se voy a dar un firmando, porque les voy a dar un foro de participación, porque el centro joven es suyo, porque estamos continuamente abriendo nuevas expectativas y nuevas ideas, porque no mantenemos una programación cerrada, por eso es eficiente. Gracias.